Buenas a todos, Melosa1 aquí Padrino, estamos en Arma3, en otro tutorial y en este tutorial, en este vídeo os voy a enseñar a cómo optimizar una misión, ¿vale? Esto va más enfocado para todos aquellos nuevos editores que están entrando en el mundillo de la edición y demás y bueno, y no sepan cómo optimizar una misión, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues muy, muy, muy simple. Vale, primero voy a hacer una demostración, ¿vale? Fijaos bien lo que va a aparecer ahora al lado del hangar, que ahora mismo no hay nada o absolutamente nada, pero de repente, ¡pum! Aparece una cantidad de tangos que no es normal, ¿vale? Y diréis, ¿cómo se hace eso, Padrino? Pues muy, muy fácil. Ahora os voy a enseñar qué módulos hay que poner, ¿vale? Mira, antes que nada, vamos a hacerlo paso a paso y así lo vemos juntos. Vale, esto es fuera, fuera, fuera. Vale, lo primero es colocar toda la guía donde queráis, en plan, en edificio, habitaciones, bosque, en donde queráis poner la guía, ¿vale? Luego vamos aquí al sistemas, a los módulos y vamos a ir a donde pone modificadores de objetos, ¿vale? Le damos clic y vamos a dar a la punta abajo y vemos que pone, hay un módulo que pone mostrar y ocultar. Pues ponemos uno y ponemos otro, ¿vale? Hay que poner dos, sí o sí. Después abrimos uno de ellos, uno de esos módulos, uno cualquiera, y donde pone acción, por defecto viene ocultar unidades, pero nosotros vamos a poner mostrar unidades, ¿vale? Este tiene que tener, por defecto, ocultar unidades, pues nosotros cambiamos en uno a mostrar unidades, ¿vale? Muy simple, ¿vale? A continuación lo que hay que hacer es coger todas las unidades que queramos que aparezcan, ¿vale? Y las sincronizamos a los módulos, ¿vale? Uno y dos. Vale, ahora el activador. Vamos a poner el activador, por ejemplo, de 100 metros, ¿vale? Lo abrimos, vamos a activación, vamos a poner blufo, presente, tal, 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 ¿vale? Vale, perfecto. ¿Qué hay que hacer? Sincronizar. Esto es muy importante, que he quedado con esta movida porque es lo importante. Sincronizar el activador al módulo que pone mostrar, ¿vale? No confundáis, no pongáis el de ocultar, porque no va a funcionar. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando nosotros empecemos la partida, que ahora lo probaremos, empecemos y no haya nada, ¿vale? Aquí no va a haber nada, no va a estar activado, no va a estar cargando, ni nada. Va a estar totalmente sin nada. ¿Qué pasa? Que cuando lleguemos al activador y lo pisemos, se va a activar toda esta IA y va a estar... Y eso hoy, pues, consume rendimiento y demás. ¿Puedes hacer una misión con una infinidad de tangos por ahí ocultos? Que no creo que nunca he pasado tanto, pero nunca he tenido ese problema de carga. Así que vamos a probarlo, a ver si es verdad que funciona. Si... Que en los comentarios me escribís y yo, desde que pueda, os ayudo. Pero vamos, creo que es más sencillo que esto, imposible. De todas maneras, si hay algún experto que conozca otra forma de optimizar, que la comparta también, ¿vale? Para todos. Vamos a atender ahora que sale la IA, ¿estáis viendo? Sale toda la IA. Y nos empezaron a disparar solamente, ¿o no? Ahí está. ¡Vale! Venga, dispara, compañero, dale caña ahí. ¡Hostia, man! ¡Me cago en la puta! ¡Madre, la uva, hermoso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué arrepentido, nos han pegado! Vale, bueno, y lo habéis visto, ¿no? El eje funcionado a la perfección. Vale, pues... Esto es la forma que mejor... Que yo creo que es la única que hay, en principio, por defecto. A menos que luego se quieran meter en temas de script y demás. Pero bueno, esta es la forma más sencilla, a mi parecer. De todas maneras, ya os digo, si alguien conoce alguna otra forma, pues... Me gustaría que la compartieras en los comentarios. Así que, nada, bueno, ya con esto, pues, puedes hacer misiones, pues... Yo qué sé, poner aquí... No sé, por ejemplo, aquí Tango. Puedes poner, a lo mejor, en otra... En este pueblo, otro tango. Por lugar, aquí. Y qué sé, es que repetís todo esto otra vez. A lo mejor empezamos la misión aquí, ¿vale? Todo el equipo empieza aquí. Y el objetivo es ir hasta aquí. Y cuando pienses esto, pues salen unidades de dentro del hangar, por lo que sea. Y... salen, ¿vale? Están todas ocultas, pero tú activas esto y se empiezan a salir. Perfecto. Pues luego, cuando los mates a todos, el siguiente objetivo es ir a este pueblo. Pero aquí no va a haber nada. Hasta que tú no pisas el activador, aquí se supone que no hay nada. No está... Está todo oculto. Qué pasa, que cuando pongas el activador, que por ejemplo, vamos a poner en esta colina. Aquí nada más subir, empiezan a salir tangos, por ejemplo. Y luego en el último objetivo, pues, están todos los mismos. O sea, que puedes tener una barbaridad de tangos que... Mientras esté oculto, no va a pasar nada. Y mientras no se activen todas las a la vez, pues, no creo que pase nada. No se va a sobrecargar el servidor, ni nada de eso. Así que nada, espero que os haya ayudado este pequeño tutorial. Y nada, ya sabéis, cualquier duda y demás, lo tenéis... Déjamelo en los comentarios y de que pueda, os respondo. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros, favoritos. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.